A veces es posible grabar los fenómenos más misteriosos por accidente. Ahora les enseño unos vídeos que todavía nadie puede explicar. Gracias por sus me gusta y disfruten. Espero que estéis listo para ver algo sorprendente. Este vídeo fue filmado en Japón en el siglo pasado. Según los expertos, tales gigantes se suponía que se utilizarían como superarmas. Sin embargo, por razones desconocidas, esto no fue posible. Dicen que este fue el último gigante en Japón. Todos los demás viven en bosques y montañas y pocos los han visto últimamente. ¿Podría ser una especie de humanoides gigantes que se han extinguido? ¿O simplemente un fraude bien hecho? En cualquier caso, este es un vídeo emocionante que plantea pensamientos sobre cómo el mundo está lleno de misterios y secretos. Y tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre la historia de estos seres. En este vídeo verás una sorprendente criatura negra devorando a otra. ¿Qué crees que puede ser? Por supuesto, este vídeo es una broma, pero la mezcla negra realmente devoró a un cangrejo y se parece mucho a un simbionte. También hay otro vídeo y la similitud es sorprendente. No se sabe qué era esa sustancia negra. Los expertos están estudiando este vídeo y solo está claro que está vivo, pero todavía no se sabe cuán peligroso es. ¿Y cómo se puede explicar esto? Regresando a casa en el metro, el autor se encontró con este chico dormido en uno de los vagones. Y lo que sucede con su cuello es realmente difícil de explicar. Solo mira lo mucho que se estira. La mayoría de los comentaristas estuvieron de acuerdo en que este vídeo es una falsificación. Lo que verás a continuación es tan impactante que nadie sabe cómo podría haber sucedido. Un dinosaurio de tamaño pequeño emergió del bosque y se acercó a una casa residencial cercana. El testigo pudo capturarlo de cerca en vídeo. No puede haber duda, definitivamente era un dinosaurio. Tal vez aún sea un bebé y salió del bosque en busca de comida. No sé cómo se llama esta especie, tal vez un triceratops. En general se puede decir con confianza que los dinosaurios depredadores habitan en Canadá, donde se filmó este vídeo. Viven y cazan en el bosque. En caso de que te encuentres con un depredador así en un área abierta, definitivamente no podrás escapar. Este asombroso vídeo fue capturado por un grupo de amigos en Noruega. Definitivamente te impresionará lo que ves. Esta criatura gigante es un troll. Habitan en los países escandinavos. En este vídeo no se le ve en su altura completa, pero incluso desde sus piernas es evidente que es increíblemente grande. Tiene una enorme cola y casi todo su cuerpo está cubierto de pelo. Te sorprenderás cuando veas este vídeo. Un vlogger capturó algo extraño durante una tormenta en Florida. Por solo unos segundos apareció una criatura enorme desde el océano. Es difícil decir exactamente lo que era, pero hay muchas teorías en internet que van desde Godzilla hasta el Kraken. Sin embargo, nadie lo sabe con certeza. Las siguientes imágenes fueron tomadas por un investigador paranormal en una escuela abandonada. A altas horas de la noche, un joven acudió a una escuela abandonada. Al principio todo iba bien y tras haber explorado la mayor parte de la misma, el chico se disponía a salir cuando de repente comenzaron a producirse fenómenos extraños y aterradores en el edificio. Una silla de metal empezó a moverse por sí sola. Después de eso, mucha gente piensa que algo paranormal vive en el edificio. ¿Os arriesgaríais a ir allí por la noche? Si no tenéis miedo, publicadlo en los comentarios. El autor de estas imágenes increíbles notó una misteriosa anomalía en el cielo, y solo mira lo que logró capturar. Es posible que fuera solo una coincidencia, pero muchas personas vieron en esto un fenómeno sorprendente, la silueta del propio Jesucristo. Realmente esa luz brillante que atraviesa directamente las nubes parece recordarnos al Señor. Últimamente la gente ha estado notando fenómenos inexplicables con más frecuencia. Los columpios se balancean solos y las máquinas de ejercicio se mueven como si alguien estuviera ejerciendo presión sobre ellas. Muchas personas encuentran casos así, y todos estos fenómenos tienen algo en común. Hasta ahora nadie ha presentado una explicación lógica de lo que está sucediendo. Si tienes alguna idea sobre cómo es posible, escríbela en los comentarios. El siguiente vídeo fue filmado desde un helicóptero e incluso apareció en las noticias. En algún momento algo extraño emergió del mar y se dirigió en una dirección desconocida. Lo que era sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Dado que no parecía ser una criatura viva, muchos especularon que podría haber sido un avión o un dron, pero actualmente es imposible confirmarlo. Hace unos años un objeto volador no identificado apareció en la ciudad de Jerusalén. Brillaba intensamente y se movía a lo largo de una cierta trayectoria. Muchos creen que era un cohete o un satélite. También hay una teoría de que era un meteorito. ¿Tienes alguna versión sobre este asunto? Este vídeo grabado en una gasolinera de Kansas puede suscitar muchas preguntas y teorías sobre lo que podría ser. Aunque es posible que el vídeo captara un fantasma o un espíritu, también hay que considerar otras posibles explicaciones. En última instancia, la respuesta a la pregunta de qué era realmente puede seguir siendo un misterio hasta que se disponga de pruebas más concluyentes. Un grupo de jóvenes decide entrar en una casa abandonada por las escalofriantes leyendas que circulan sobre ella. Según los vecinos, en ella vivía una familia que había desaparecido sin dejar rastro, así que el grupo decide comprobarlo. Lo que ven en la casa les horroriza hasta los huesos. Hay algunas cosas realmente espeluznantes sucediendo en este lugar. Primero, la chica del grupo fue arrastrada hacia la oscuridad por algo invisible. Inmediatamente después, una chica con una boca increíblemente grande y unos ojos enormes apareció en las escaleras. El resto del grupo intentó escapar, pero no todos lo consiguieron. Los demás miembros del grupo fueron encontrados más tarde y todos estaban bien. Los siguientes vídeos son horripilantes porque el pescado revive justo durante la cocción en el horno ardiente. Cuando se encuentra en la bandeja del horno, el pescado comienza a retorcerse. Es realmente extraño considerando que ya no tiene órganos. Quizás alguna parte del sistema nervioso lo hizo. Escribe en los comentarios si sabes cómo esto es posible. El siguiente vídeo es simplemente impactante. En uno de los aeropuertos internacionales, un objeto volador apareció temprano en la mañana. Y si piensas que es un avión, no te apresures a sacar conclusiones. Solo mira el vídeo y lo entenderás por ti mismo. Cuando voló de cerca, era visible que eran renos voladores tirando del trineo de Santa Claus. Esta no es la única vez que fue capturado en cámara, así que nos gustaría preguntarte, ¿crees que existe o no? Sonidos extraños aparecieron en el patio trasero de una casa de verano en la noche, lo que llevó a un hombre a tomar su cámara e investigar. Tan pronto como el hombre se dio cuenta de que algo lo estaba mirando, trató de salir rápidamente del área. Muchos espectadores sugirieron que podría haber sido solo un búho, pero para mí no se parece nada a uno. En el siguiente vídeo, un padre está dando un paseo con su hijo. De repente, notan algo extraño en un árbol. Al principio pensaron que era un insecto, pero cuando se acercaron, asustaron a la criatura. Podemos ver que la estructura de su cuerpo se asemeja a la de un humano. Muchos creen que este vídeo es evidencia de la existencia de hadas. ¿Qué piensas tú?